¿Por qué es el león? Vale, mis juegos. Mi juego se llama Trapaonca. Vale, cuatro grupos, uno en cada esquina y dos en el centro, ¿vale? Entonces, Pedro. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? Uno de cada grupo tiene que ir al centro, coger una pelota y volver. Ahora, los que están esperando en la esquina, que no van a poner la pelota, tienen que sujetar un poco de suerte en el aire. El que vuelve a la puerta de la pelota, tiene que pasar por encima y por debajo. O sea, si lo tienen cogido... Vale, si ellos tienen el aire, el que viene con la pelota para que sirva, tiene que pasar por encima y por debajo. Toma, que hace falta lo que hay. No puede tomar el suelo. A ver, ¿cómo es Cristina? Que no se ha visto bien. Tiene que pasar por encima y por debajo. ¡Qué fuerte esto hay! Y ya, os cambiáis. ¡Qué fuerte, fuerte! Las dos personas que están dentro son las tropa monjas. Si pillan a una persona que tiene una bola, tiene que volver al centro. Vale, y luego llevamos a la última para allá. Entonces, el primer partido... ¿Y cómo se pilla? ¿Locando? ¿Es qué? ¿Cómo se pilla? Agarrando. ¡Pum! Aguantaron. Agarrando. Entonces, ¿quién quiere ser la tropa? ¡Yo! ¡Yo! ¿Alguien más? Gracias. Gracias. M. Baza decía que era imposible. Y no lo había probado. No sé, ¿por qué no has frozen a barilla el esquino? Porque lo has probado poco. Hombre, ¿qué haces Dios tú? ¿Qué algo es? O sea tú dijiste que así.. Sí, si. Tú también te has de concentrar muchísimo más. O sea yo tengo que tener como el triple de atención aquí que.. ¿Por qué el otro? El taken derecho ya pero no tanto. Es que es una cosa de mucha presión. De mucha presión. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.